Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, vamos a seguir con Karchar, bueno, vamos a seguir, vamos a terminar, vamos a... yo creo que el capítulo 4 puede que sea el último, no estoy seguro, pero por el ritmo que lleva, quizás sí. La elección, capítulo 4, la humanidad está lejos de ser perfecta, tanto en el caso del mal como en el del bien. El criminal tiene sus virtudes, al igual que el hombre honesto tiene sus debilidades. Choderlos, let's go. Vamos, y vamos al último push del juego. Estamos llegando al final de nuestro viaje muchacho, imagina lo que dirá el rey cuando se encuentre con su hijo perdido. Nuestra fortuna, me estoy adelantando con toda la charla acerca de Versailles. En primer lugar, encarguémonos de París. Tenemos que encandilar a las favoritas del rey, Madame de Pompadour. En nuestro único recurso para sentarnos en la mesa del rey, todo el mundo en el salón nos estará observando. ¿Cómo vamos a hacer? Velocidad. Exactamente, no podemos juguetar con la baraja por mucho tiempo. Necesitamos echar un vistazo a unas pocas de cartas, colocarlas mientras barajamos, cortar, todo con la mínima manera de manipulación. Déjame explicar paso a paso. Comenzaremos con una técnica que yo llamo la palma con ojos. Se trata de un juego de manos que te permitirá echar el ojo a las cartas situadas en la parte superior e inferior de la baraja. Es la base fundamental para la siguiente parte de nuestra estrategia. Permíteme que te enseñe cómo hacer este truco sentado en una vez atenta. ¿Tres? Vale. Darás pie a la ocasión de echar un vistazo a la carta superior. Y dos. Mientras nuestros rivales se distraen, momentáneamente con mi respuesta a la carta superior. Vale. Tres, dos. Vale. No. Con la pinza. ¿Cuál era el de la pinza, tío? Por lo general no será el caso. A veces incluso encontrar una mezcla de cartas altas y bajas. En resumen, te harás que adaptarte a la situación que se te presente. Como siempre, asegúrate de que las cartas altas me caigan a mí y que las bajas en manos de mi adversario. Pero antes de hablar de encadenamiento de la pinza, ¿te gusta y repasar la versión que te enseñé la última vez? Sigue adelante. Entonces pasamos directamente al encadenamiento de las partes. Fíjate bien en lo que es el cuece aquí, muchacho. Tienes una carta alta y una carta baja en la pila. Casi no es. Ahora sí, tío. Había que dejar un espacio más. Vale. 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 Es complicado, tío. Vaya mierda. Tío. Vaya mierda. vale creo que más o menos ya sí hemos cogido el truco ha costado trabajito pero sí ha costado mucho trabajo es complicado hay trucos que son muy complicados vamos a intentar a ver si nos liamos pero este truco tiene muchos controles muchísimos controles un juego que no es fácil tiene que tener una vida un poquito de dinero y arrogancia no cambia nunca amigos míos ha sido un placer verlo en parís permitidme que os presenta a nuestro anfitrión bueno amigos y al conte san germen esta noche irán con nuestro hijo Jim por supuesto que conozco a conte encantada me dan a vuestro servicio escuché que soy un jugador temible en la mesa de cartas jugamos qué idea tan maravillosa será un honor vamos a ver si nos liamos vamos a ver si nos liamos hay que tener cuidado no debería haber dejado caer una más quizás sí esto está perdido es complicado esta técnica tío bueno podríamos pasar la historia eh vamos a saltarla venga va ganados por puro descuido y peligrosa torpeza mi disculpa madame nada es falsa discúlpame si eres una guerra y acabáis de ganar una batalla Macregor ¿qué hacen aquí? ¿presenciar la derrota de la favorita? madame estoy seguro que al final venceréis pero no deberíais jugar con estos caballeros hago tu servicio monseer Macregor ronda ganada claro Juli ¿dónde estás? necesito desesperadamente vuestra fuerza y vuestro consejo perder este juego yo aquí Macregor madando a Vigni hay que dejaros ya comportaos madame cuantos desean joven Eugín aquí tengo una orden real firmada por el mismísimo rey me autoriza a encarcelarlo inmediatamente sin juicio previo no os lo permitiré si os atrevéis un buen amigo escondido en la sombra ahora publicad 5000 copias de cierto folleto ¿ves que podréis ahorrar vuestro pellejo con unos trozos de papel? ese folleto detalla los eventos ocurridos en las 12 botellas de leche no os creo en ese caso apostemos todo el mundo fuera el nombre de rey fuera tú también hijo no me esperes enviaré un mensajero ¿cómo? ¿ni idea? a la medida siguiente ¿dónde está? ¿qué ha pasado? ¿esto ya se ha acabado? Eugín temía que no recibiera un mensaje ¿qué está sucediendo? ayer tuve una larga y sincera conversación con Macregor al final llegamos a un acuerdo quiere que desaparezcamos de la sociedad a cambio nos aseguran una renta anual y algunas tierras seremos ricos hijos esta vez de verdad Macregor fue bien claro si intentamos acercarnos a Versalles seremos arrestados y en espía y soldados en cada espía de París esto es lo que va a suceder ahora Macregor y Tur ¿os vais a batir en un duelo? un falso duelo fingirás perder esto acabará con los rumores y el caso quedará cerrado oficialmente luego nos reuniríamos aquí nos iremos a Bretaña con dinero ¿entiendes? entiendo toma esta espada cuando Macregor te pida que te rindas bajar me y tiras al suelo después te dejará marchar buena suerte Ollín que raro esta parte ¿no? siendo un poco rara has venido excelente si el conte obviamente si el conte pero no importa estos son nuestros testigos en guardia arriba abajo arriba arriba abajo arriba abajo arriba 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 abajo arriba 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 arriba, arriba, dentro, arriba arriba, arriba Marie Arriba, 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 arriba. Y no me dice que me rinda, abajo, arriba, arriba, centro, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, centro, dentro. No me estás diciendo que me rinda, buen duelo jovenzuelo. Me rindes, vendirse, vale. Bien, tenía que haberle ganado, claro. Me ha engañado el puto Conte. Así tú tú eres el bebé, la amenaza. Me pregunto cómo te echó la garra el Conte de Sen. No deberías haber confiado en él. Es uno de los nuestros, es como el Acne, o como yo, te traicionó. Hace 20 años Sophie también fue traicionada. ¡Hostia, qué cabrón! Date prisa, ahí viene Rey. ¡Qué inesperado! ¡Hostia, aquí todo el mundo engaña! ¡Por aquí! ¡Das paso a Rey! ¡Sophie! ¡Estás tan perdida y tan fría, Sophie! ¡Despierta! ¡No! ¡No respira! ¿Qué? ¿Por qué estás, el bebé, un niño? ¡San y salvo! No, su majestad, no debes mirarlo. ¿Por qué no estoy llorando? ¿Por qué no puedo escuchar a mi hijo? No tiene lengua. No debéis apegaros. Yo manejaré la situación. Te voy a buscar el carruaje. Tengo que irme. Mi pobre Sophie, mi paraíso secreto. Vale, está, odio por tu bravusto de dolor, pero es cuestión de igual importancia requiere vuestra atención. ¿Qué pasa? Cuando atré en la habitación, vi el Acne tirando una botella. Estoy seguro de que era enveneno. Me mató a Sophie. Este hombre asesinó a vuestra esposa. No hubo odio ni encono en el asesinato de Sophie Abigny. El asesinato de Sophie Abigny sentía la pena por ella, me parece. Ni siquiera el rey tuvo la culpa. La verdad es que no. La monarquía ha de aplastarlo todo a su paso. Desconoce el camino de la virtud. ¿Me estás escuchando? Pero si me han matado, ¿cómo te voy a escuchar? Estoy hablando con un cadáver. ¿Concierge? ¿Habéis visto esto? Este joven murió en un duelo justo por haber difundido rumores a billetos contra el rey. Que sepa todo el mundo que nunca permitiría algo así. No puede ser, ahora vende a la muerte, ahora a buscarme, ¿no? ¿O este es el final del juego? Ah, no, no, estaba claro. Y ahora me vengo o algo, ¿no? Mi querido servidor, un saludo a tu dueña. La muerte, dama de los huesos. Buenos días. Te estoy familiarizando bastante con el infierno. Estoy muerto, ¿verdad? ¿Esta vez? ¿Qué haces a mano gigante sobre mi cabeza? Ciertamente es una novedad. No estoy muy segura. Seguro que esta vez tu vida está realmente en peligro. Tal vez no te despierte como si esto fuera un mal sueño. ¿No lo sabéis? ¿Acaso tengo pinta de filósofo? Bueno, más bien, pálido. Vamos a jugar. Si ganas, te ayudaré al deshacerte de la gigante mano azul. ¿What? Si son todo, si son todo en muerte, tío. ¿Cómo voy a ganar? ¿Es eso un truco? ¿Estás tratando de engañarme? ¿Qué estás haciendo? No entiendo nada, tío. Joven, estás completamente desquiciado. Me estás rayando el final de los juegos, ¿eh? Esto es absurdo. ¿Te puedes sentar, por favor? No hemos acabado. Uy, se ha ido. Qué lástima. Tendré que echar otra ronda de paciencia. Buah, Dios. Qué giros más drásticos, tío. Sophie, ¿quieres un poco de té? Tú no eres Sophie, no te reconozco. Tienes que beber té, té, hijo mío. Está envenenado. Es por tu propio bien. No te quieres beber té, pero si ya te lo has bebido. Uf, ya, ya. Duerme, pequeño. Luego, salte por la ventana en llamas. Con un ejército de mojas histéricas pisándome los talones. Vale la pena. La hermana Aglamé. Pero una vez y escondo delicias. Debajo, Javitón. Después, conocí a un cantante de ópera que me dejó embarazada en lo que canta un pájaro. Día luego de los niñas gemelas, Sophie y Débora. Le enseñé a luchar y a practicar esgrima. A cantar luyu y a leer Volter. Amar. Estoy feliz de por un tiempo, pero luego Sophie se convirtió en la favorita. Y Débora escapó a las Américas. Les di libertad. Y tan solo Sophie no se hubiera enamorado del rey. ¿Cómo se encuentra? Sigue débil, pero se va recuperando. ¿Con qué? Este es el hijo de Sophie. Pues no estoy segura. Pero en todo caso es víctima de Conte y de McGregor. Con eso me basta. Eugín, ¿puedo llamarte Eugín? Sí. Eugín, pues, ¿qué te gustaría hacer a continuación? Ni idea. No estamos acostumbrados a tomarte propias decisiones, ¿verdad? Y esto otra vez en el salón de Pompor. Jugándose las cartas toda su propia vida. Si vas detrás de él no podrás esconderte. De McGregor por mucho tiempo. Pero podrá hacerte útil. Estudiad y ven cómo juegas a las cartas con él. Eres un tramposo con talento. ¿Qué truco utilizaste en Wittbittimburg? Hay que decir, muchacho, que este truco llamado Ojo Valioso es muy ingenioso. Y la señal de la manico combina muy bien la gracia. ¿Ese es tu plan? Ir a Conte y engañarle vestido de esta manera. Tienen mucho cuajo para volver al salón de Pompadour. Pero la venganza es la motivación poderosa. Y el Conte se merece lo que se le viene encima. Por esa razón deseo compartir contigo un pequeño truco que inventé en mis años mozos. Lo llamo la baraja manchada. No es muy complicado, pero el Conte desconocerá la técnica y eso puede ser lo que te dé la ventaja. Toma esto. El maquillaje. Nadie sospechará nada gracias a tu disfraz. Ahora imagina que estamos sentados en una mesa. Vas a marcar la parte posterior de la carta. Que está en tu mano con el maquillaje. Te enseñaré el sistema que me ayude a diferenciar entre las cartas altas y las bajas. Empieza a elegir para mí una carta de alto valor. Marca la carta alta con el maquillaje rojo. Y como vas a decir que hay diferentes categorías, vas a tener que ser adquiridos al respecto. Marcarlas en la esquina. Movimiento en el sentido de las aguas de reloj. Vale, perfecto. Una carta baja. El 4 en el lateral. Vale, el 5. Vale. ¿Por qué hay que marcar las bajas? El abanico manchado. Por supuesto, durante una partida, de verdad, tendrás que marcar varias cartas. Pero creo que os lo has pillado, así que continuamos. Permíteme que te muestre cómo vamos a utilizar esa técnica en una nueva subvención. Si utilizarás esa técnica en el espejo valioso para asegurar cuál es el palo más fuerte de la mano. Es decir, aquel palo que tenga más cartas en tu mano. Chiva esa información con tu abanico. Adelante, aumentarán nuestras posibilidades de ganar si esta ronda marca un buen ritmo de cartas. Por último, acuérdate de endiñar la contra de las cartas bajas y a mí las buenas. Supongo que tendrás alguna técnica de reparto en la manga. Sí. Excelente. Con esto nos bastará para asegurarnos la victoria. Será mejor que vaya a prepararme para esta noche. ¿Cómo? ¿Acaso creíste que sería el único disfraz? Espero no liarla. Espero no liarla, tío. De acuerdo, conte, de acuerdo. Habéis ganado. Ya podéis dejar de gozarme. Os conseguiré esa partida con el rey. Presentarme ya en la mediodía en Versalles. No hace falta que traiga cartas. El rey tiene el pro por doquier. Ahí estamos ya nosotros, ¿no? Muy bien. Estaba pensado en abandonar la mesa por esta noche. Soy el conte Orlov. Me dispongo a poner mucho dinero encima de la mesa. Bien, bien. Si insistís, no soy quien para renunciar a una batalla justa. El único inconveniente es que nos falta un jugador. Tal vez vuestra esposa quiere renunciar a nosotros. Adelante inmediatamente, siéntate y no te dirijas ni una palabra a este hombre. Vamos a ver si lo hacemos bien, ¿eh? Te lo prohíbo. Una elección dura pero sabia. Vuestra esposa es encantadora. Y además de a muslo de ser como un jugadoro, lo cual siempre es más probable de ganar. 10 de trébole. Vale. A de corazones. Vamos a ver si... Buah, es que tenía que contar los números, ¿no? Tenía que ver la cantidad de... Tenía que ver el palo, el palo y la cantidad de... Diamante, una. Diamante y corazones. Diamante y corazones. Diamante 2. Diamante 2. Diamante 2. Diamante 2. Vale, es que antes tío lo pillé yo mal. Vale. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Las cartas altas, ¿no? 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 Aquí no sé si tengo ya que marcar la alta o baja. Vale, yo creo que sí lo estamos haciendo bien. Vale, perfecto. Yo, ¿cómo? ¿Lo encontré bien? ¿Lo encontré? Vale, a ver si ahora ganamos. Vale, 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 vale. Vale, lo hemos hecho bien de milagro Vuestro triunfo es muy silencioso, madame ¿Os honrojáis? No merecéis a mi esposa con vuestras insinuaciones, Conte Separte las cartas, querida No le hagas caso ¿Otra vez, tío? Vale, que tenga en cuenta que las Jotas Y el rojo es el principal a la hora de repartir El rojo es el principal a la hora de repartir Repartir básicamente Lo he hecho mal, tío Lo he hecho mal Pero si te lo puedes seguirme aquí Volveremos Os deseo lo mejor Lo he hecho mal, tío Ahí lo he hecho yo mal Pero bueno, ahora volvemos Vale, no podemos Saltar, tío Si era fácil He sido yo el que le ha cagado repartiendo Tenía que fijarme Simplemente en el rojo, tío Pero bueno Ahora creo que vamos a poder Saltarnos la mano, ¿eh? Vale Picas Pica diamante Pica diamante Corazones Dos corazones Dos corazones, por ejemplo Me valdría Hay que tener un poco la mente La mente ágil Si ahora estamos bloqueados Y estamos pensando en otras cosas Nos sale mal Pero es normal Son muchos controles Es un juego Es un juego que Que si lo juegan muy seguido Son muchísimos controles Y se te va la cabeza, ¿eh? Ahora repartir Ahora repartir es Rojo, tío Hay que tener en cuenta ahora Rojo, ¿vale? Corazones 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 Diamante Diamante Dos diamantes Corazones Dos diamantes Corazones Dos diamantes Dos diamantes Por ejemplo Vale Vale Vamos a ver si lo hacemos bien Que lo importante es a la hora de repartir ahora Fijarse en el rojo Pues el triunfo es muy silencioso, madame Vale Vamos a saltarnos esto ahora Porque es la repartición que hicimos mal antes Y bueno Lo saltamos y vamos directamente a la historia Ahora He de retirarme Un 100 Y se pide tan pancho, tío No lo hacemos nada ¿A qué estás esperando? V3L ¿Por qué no va el loco? Buena suerte, hijo mío Te deseo lo mejor Corte de los milagros De temple París Más tarde ese mismo día Estoy ahí abajo en todo el medio Pero estoy perdido, ¿no? Ahí está Conti Conti de Saint Germain Al poner un pie en la corte de milagros Lo que menos puedes hacer Es arrodillarte ante el rey de los ladrones Mis pequeñas ratas Me han contado de lo que hiciste Vendiste nuestro amigo Vendiste nuestro joven amigo a Magregor Se suponía que Magregor Debía dejarlo marchar No me digas que te lo creíste Especialmente con la pequeña fortuna Magregor te pagó Yo no Yo apreciaba a Eugene Yo Escucha, tirar todo esto Te he conseguido lo que querías Tengo una invitación para jugar En la mesa del rey Se acerca una aparición ¿Cómo? ¿Cómo seguiste? ¿Yo? ¿Yo? Mi querido muchacho Espera Si has de cortarme el percuerzo Al menos concedeme un último deseo Permíteme enseñarte Mi mejor estrategia Porque no puedo de buena forma permitir Que continúe sin ella Dios te bendiga muchacho No te arrepentirás de esto Asegurar mi victoria En una partida No es nada nuevo para ti Y estoy seguro Que ayudarme es lo último Que deseas Por ahora mismo Pero si dejas de la dulzura Aprenderás una estrategia Tan discreta Que hasta yo mismo Caería en la trampa ¿Recuerda la palma Con ojos? Esta es la continuación De esa técnica Echa un vistazo A la parte superior E inferior de la baraja Buah tío Este modo No me gusta nada Robar What? Vale 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 Perfecto Hay que ver Cuál de las dos Y robarla Recolocar la letra Y la carta Supongo que estarás preguntando Cómo puedo garantizar Una carta alta En ambos lados de la baraja Déjamela a mí ¿Ves? Merece la pena Bantenerme con vida Ahora bien Siempre vale la pena Hacerse con cualquier tipo De información acerca de la baraja Así que asegurarte De echar un vistazo A la nueva carta Después del corte Esta es la carta alta También Qué oportuno Hiciste bien Enfrentándote A ese último truco muchacho Te has asegurado De que hay una carta alta En el extremo de la baraja Hay un poco de suerte También habrá que otra segunda carta Este en otro extremo Así que Pues ¿Cómo puedes hacer Que llegue a mis manos? Podría repartirte La de arriba Con la técnica De reparto de segundas Pero ¿Qué pasa con la carta de abajo? Creo que es hora De que aprendas El reparto de pícaro Es una técnica para expertos No puedo creer De lejos Lo que ha llegado Muchacho Nunca lo veo a ti Echa un vistazo A la primera Carta de tu baraja No te conviene Darle la carta buena Al rival Reparte la carta de segundas Muy bien Ahora reparte para mí Esa carta de valor Como de costumbre Gracias muchacho Ahora repártete Una carta a ti mismo Y otra a nuestro rival Y ahora una carta Para mí Dele hice una carta Rápidamente De la parte de abajo Vale Se da para la izquierda Imagino ¿No? Comprote con naturalidad Y nadie notará nada Vale Vale 3 J Vamos a ver ahora A ver si lo hacemos bien El tirón Y nos vamos a la última mesa La he liado Era para la izquierda No quiero robar ¿Cómo voy a robar el 4 tío? O de qué mal van los controles Tío Qué mal van los controles De la Nintendo 6 Hago la más Vale Si ya lo he pillado Tío Simplemente Pero que no quiero robar Esa tío Se queda pillado El control tío Vale Vale Excelente trabajo Venga Perfecto Ya está Nos quedarían tres trucos Pero creo que no lo vamos a aprender Habría que ir a diferentes sitios ¿Te gustaría practicarlo un poco más? Una necesidad Vámonos Vamos a intentar terminar ya esto ya Que yo creo que ya que nos iremos a luchar contra el rey Y listo De verdad Esa es tu mayor estrategia No interrumpí porque pensaba que podría aprender algo nuevo Pero ha sido decepcionante por no decir algo peor No lo mates amigo Todavía puede ser no ulti Para ti Yo era Irineo Funes Estaba claro tío Sabía que era Irineo Irineo? Para ti También fui a balonesa de Verdex Mi ratoncita Era un tonto con las mujeres querido Conte Poco a poco te fui desvelando los secretos de las doce botellas de leche Ya que estabas dispuesto para enfrentarte a Malgrego por mí No me esperaba el ferencimiento de la señora Potterhouse Eugenio tenía que haberte acompañado Te siento sinceramente amiga mío Para ti no se trata de un juego Era un juego para picaros como el Conte Me imagino que te sientes algo abrumado ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quién soy? De verdad pensaste que podrías convertirte en el trono, eh? Aún no conoces toda la historia muchachos ¿Algo más? Yo fui engañado El que engañó más que eso Te manipula de Conte Manipule tu infortuna y tu desgracia en Versailles ¿Algo más? Miradero nombre es Ernast Hace 20 años fui traicionado por MacGregor Tuve que desaparecer Todo comenzó en la noche en la que Sophie murió en mis brazos MacGregor y yo fuimos contratados por la nombreza para vigiar al rey Nuestra tarea consistía en drogar a Sophie Y enviarla a un convento lejano El rey y Sophie se casaron en secreto un año anterior Y él estaba a punto de dar la luz a un niño Muchos no podían aceptar la idea del misterioso heredero salido de la nada Pero el bebé nació muerto ¿Cómo? Esto es lo que sucedió esa noche Ahora sí es la historia supuestamente de verdad ¿No? El bebé está muerto Le dirá a él su majestad Silencio Estás casada Con el ante Dios Nada puede sucederte Me arrojará por una alcantarilla Una vida por otra Ahora el bebé Ahora bebé este té Criatura evita dormir Está agotada Se muere Ha sido envenenada Entra Entra Está hecho Está dormida Se lo vive todo Dete prisa Ya viene el rey Quien ha esperado Por aquí Las paso al rey Sofí Está tan palida y tan fría Sofí Despierta No No respira ¿Qué? ¿Por qué estás de bebé? Un niño San y salvo No su majestad No debéis mirarlo ¿Por qué no está llorando? ¿Por qué no puedo escuchar a mi hijo? No tiene lengua No debéis apegaros Yo manejaré esta situación Tú con coraje Tengo que irme Mi pobre Sofí Mi paraíso secreto majestad Odio por el turno de vuestro dolor Pero es una cuestión de igual Importancia requiere vuestra atención ¿Qué pasa? Cuando entré en la habitación Vi a Eradne tirado en la botella Estoy seguro de que la envenenó Él mató a Sofí Este hombre asesinó a vuestra esposa Si esto es lo mismo, tío Que hemos visto antes Ah, claro Ahora viven a ver lo importante Aquí es donde pierde la pierna o algo No me imagino, ¿no? Me extraño, ¿qué ha sucedido? Había un cambio de plan Enseñar a Potterhouse Margaron me ha traicionado Mató a Sofí ¿Tienes al bebé? No, me temo que está muerto Pobrecillo Tiene ganas de cuidarlo Esto le podríamos arreglarlo Venderá Venderá las dos fronteras derechas Y adoptará a un niño Un niño mudo ¿Qué? ¿Cómo demonios? Bueno, que ha de hacer eso Ya, el alfono de la Missy de Gordia En Pau Ahí hay muchas opciones Después desaparecerá Hazlo y tu dedo Ya quedará saldada Cuando comprendí que Margaron había envenenado el té Sabía que estaba atrapado Enseñé bien Elijé un momento perfecto El bebé ya hacía muerto en mis brazos Pobrecito En mente esa historia del niño mudo Para tener una en la manga Pero tomaré como un cumplido Yo simplemente moví los hilos Unos días después De enviar a la señora Potterhouse a Pau La gangrena se llevó mi pierna He estado escondido desde entonces Plantando la semilla de mi venganza La señora Potterhouse Adoptó un huérfano mudo Tuve bien Margaron tenía que el bebé repareciera Y amanezase su posición en la corte Tu mayor opción es hacerle caer en mi trampa Al igual que la víctima de los trucos de las cartas Mañana iremos a Versailles Y pondremos fin a esta historia Cuento contigo Conte Necesitamos tu ingenio Y tu invitación a la mesa del rey No desharemos de Magrego Pero luego nos separaremos para siempre No podrá ser de otro modo Cuenta conmigo Eugene He estudiado tu progreso Eres más rápido que el conte Necesitaré la mesa ¿Contamos contigo? Si no lo haces por mí Hala por Sofía A Birni Hala por tu madre La imagen de Sofía Bebiendo ese té envenenado Me la persigue cada noche Con una pesadilla Pero al menos podemos hacer algo acerca de Magrego Enversailles juramos una partida especial No engañarás para ganar Engañarás para provocar sentimientos y emociones Verás insistiendo lo suficiente En ciertas ideas e imágenes Que haré un abismo entre rey y Magrego Primero mencionaré tu objetivo Luego insinuaré la naturaleza De las cartas que necesito que robes Y repartas Lo verás todo más claro En un momento Se complica la cosa Si ya era difícil Se complica un poquito más Imagina que digo Nuestro grito de alquimista La buena fuente Encontraré un par de tréboles De cuatro hojas esta mañana En este caso tendrás que repartirle Dos tréboles al conte El trébol de cuatro hojas hace referencia A los tréboles Es obvio Tendrás que mantener la mente abierta E interpretar mis insinuaciones ¿Vale? A veces te daré dos objetos Escucha atentamente un ejemplo Soy majestad Deseo fortaleza de corazón Soy afortunado de tener a Magrego A vuestro lado Durante este oscuro y horrible momento ¿Oscuro y horrible? Vale ¿Entonces cómo vas a aplicar esta tráctica? Se adapta bien a mi estrategia Con algún ajuste Tal vez ajustes Y necesitaré que Ojin Apile dos cartas específicas Para generar suficiente presión Durante la partida Esta estrategia depende demasiado Del azar ¿De verdad crees que las cartas adecuadas Aparecerán en la parte superior Y inferior de la baja Puede cortar? Bueno dije que así se nota que es un trugo Ojin Cuando llegue el momento Segurarte de ofrecerte la baraja Para cortar Cuanto a tu estrategia No me tendrá bien como en un plan de rescate Si me agrego No empiezo a sospechar Pero necesitaremos algo más sofisticado Como el meollo de la partida Permíteme que enseñe El especial de Ernace Primero te daré uno de mis códigos Después buscaré la carta Comienza por robar la carta que te he pedido En la técnica de la mano pegajosa Pura la parte superior de la baraja Antes de encontrar la otra carta que te pido Entre las cartas ya jugadas en la mesa Asegúrate que sea la primera carta Que recorre Estás en tu cosecha Colócala en la parte superior de la baraja Junto a la otra carta robada Y ahora déjame pensar en un código Con permiso Ok tío ¿Eres capaz de interpretarlo? No Tienes que repartirte dos cartas rojas De poco valor Repíteselo Puede que Ernace te esté ayudando ahora Pero espera Y descubrirá sus débiles valores Morales Y se le pone la oreja como un tomate ¿Vale? Creo que lo he hecho mal Bueno, le di cuenta como baja Realmente no, ¿verdad? Buen trabajo, sí Entonces ya tiene las dos cartas solidarias En la parte superior de la baraja Ahora es el momento de asignar a tu objetivo En este caso soy yo Casualmente un salario Y luego yo hago un mezcla de Ernace Y bien esta técnica puede aparecer al curvador Al principio pronto Aparecerás a valorar Lo reflexible y poderosa que es Al igual que yo Te lo voy a explicar paso a paso He hecho invitados a las cartas del objetivo En la parte superior de la baja En primer lugar Necesito que barajes una vez Mientras que colocas la carta de arriba en Iñón Aquí la clave está en la sutileza Así que a seguridad Debo hacerlo con un movimiento fluido Bien hecho Ya hemos separado dos cartas Para mi todo objetivo Así que ahora es el momento De apañar a los otros jugadores Venga, deja caer dos cartas Por cada jugador adicional Es decir, tengo que dejar caer seis Para asegurar la elección Pon la siguiente carta en Iñón ¿En Oujot? ¿Pero qué te ha enseñado el conte? Perdón Le enseñaré lo que necesitas saber Y aún así El Oujot es igual que el Iñón Pero la carta que asoma hacia adentro Me hace el lugar hacia ti Daba las cartas Y te mostraré lo que he querido decir Vale, habrá que hacerla para izquierda Si ves la carta de Oujot La carta de Iñón Está abajo Con el pulgar Puedes hacer el hueco Debajo de la carta Naturalmente también atraparás Todo lo que hay en la carta de Oujot En continuación podrás usar estos huecos Para recortar las pilas Y yo, el juego es brutal Pero es un coñazo Con los controles que fripas Mezcla la vez que pones el Iñón Ahora suelto un par de cartas Por cada jugador Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ahora por el Oujot Del que hablamos Para emparejar la pila ¿Vale? Bien, las cartas preparadas serán fáciles de encontrar Gracias a los marcadores de ambulado Continúa y mezcla el resto de barajas Como nombre nuestro que eres Con la baraja ya recortada Dejar caer todas las cartas Hasta la primera marca De esa manera ya podré repartir la pila Que tenías preparada Vamos Dejar caer todas las cartas Hasta que la marco sola Ahora mis dos cartas están en la parte de abajo de la pila Pero tenemos que distribuirlas entre las cartas de los oponentes Para distribuir las cartas y colocarlas en la pila Tendrás que dejar caer una carta Por cada participante Sin contar A tu objetivo ¿Cómo? Una Dos Y tres Dejar caer todo hasta que corta ahí Debería Dios, es que es brutal Excelente Ahora Hay dos cartas preparadas Para cada uno de mis adversarios Pero solo una para mí Por ahora Dejar caer la siguiente carta Para asegurarte que las dos cartas que te pedí Acaban en la mano Una ¿Ya estás cansado? Solo nos queda un par de pasos más Te lo prometo Ahora solo necesito desplazar la pila Para que las cartas solicitadas Me caigan a mí Simplemente dejar caer tantas cartas Como adversario haya sentado Antes de mí El reparto Una Dos Y tres Buah, chaval, tío Esto es una locura, tío Esto es una locura, tío Son muchos controles, tío Se os va a la olla Vámonos que se intenta repartir las cartas Esto es una locura, tío Son muchísimos controles, compadre Muy trabajo Me ha tocado las dos cartas Rojas, vale Creo que lo he entendido bien Seguimos adelante Sí, pero aún no se han terminado O eso iba Me matará la jugada invirtiendo la corte Del adversario Muéstrame ahora que puedes hacerlo ¿Cómo? Bien hecho Bien hecho Ahora es el momento de ver qué tal se te dan sin ayuda Te estamos poniendo a prueba soberanamente Así que mantendremos la misma pista que antes Conte, ¿puedes ganar este? ¿Estás ayudándote pero espera descubrir a si es débil y mayor en moral? Tómate Vale Perfecto Perfecto Vamos a ver qué tal la oración nos da Y debía querer partir 6 No, era liado Había que volver a repetir 3 Son muchas cosas tío Son muchas cosas tío Es que no me gusta tío Que no se pueda reiniciar Si ya sé que la he cagado ¿Para qué tengo que terminar el juego completo tío? Si sé que la he liado Es que no lo entiendo compadre ¿Ya la he cagado en la primera mano Porque el joy me ha fastidiado lo que sea? Que no lo entiendo tío Que ya no quiero esto Que es que ya me da igual perder No entiendo Hay cosas que no me gustan del juego tío Que me parece que le falta algo Y ya sabes que han metido la pata Para un punto de reiniciar desde el principio Vamos a ver Perfecto Vamos a ver Ahora viene lo complicado Vale El outshot Y ahora mezclo Vale Y ahora volví a mezclar otra vez ¿No? Y ahora Una Dos Y tres Y mezclar Y mezclar otra vez ¿No? O la he liado ya Es que no lo entiendo tío Es que tío Es que Es que es complicado tío Vale Mezclamos Dos cartas por jugador Vale Perfecto Hasta aquí Bien Vale Segurar la selección Por el outshot Vale Perfecto Vale Y ahora Las cartas preparadas Se han fácil de encontrar Continúa Mezclar Vale Mezclamos Mezclamos Hasta aquí Bien Lo he hecho antes Pero ahora vuelvo a tener que poner tres ¿No? Ah no Primero dejo caer Ahora mis dos cartas Están en la parte de abajo Vale Ahora Una Dos Tres Vale Ahora las dos cartas preparadas Vale Vale Es que es complicado tío Es muy complicado Porque son muchos controles Si sé que soy muy pesado Pero Hay que estar espabilado Hay que estar muy muy ágil Si ya esto lo sé Tío No tío Otra vez Otra vez igual Es que es muy pesado Tío Muy pesado Son muchos pasos Tío Son muchísimos pasos Compadre Vale Y ahora puedo mezclar Ya no Vale Y ahora Y ahora ya mezclaba Vamos a pedir pizza Tío Mezclamos Y ahora que voy a hacer Tío No Hay algo ahí Que se me escapa Tío Sé que algo me ha salido mal Tío Si es lo peor Qué difícil Tío Qué pesado Se hace Tío Vamos a ver Si ahora Si me hace falta Que me dé pista Lo que quiero Que me recuerde Es los controles Loco Y lo que se me olvida Son los controles Que son 200 controles Yo le voy a hacer Mecklar Vale Volvemos a mezclar Muy bien Y ahora Que era Tío Ahora si Ahora si ponemos El In Jong Y terminamos Ah tío Esto en una partida No voy a poder hacerlo Ni de coña Ni de coña Chaval Hacerlo en una partida Con tensión En la historia Es decir que estoy impresionado Pues yo no Muchos tienen talento Siempre lo he tenido Venga Vale Quedan dos Pero bueno Habrá que ir a otro sitio Que es lo de menos Tú tenías de practicar A lo más Descansar Vámonos ya A ver si terminamos La historia No practicar No tío Vale París Francia Más tarde Ese mismo día Ya tiene que ser el final Ya esto si es el final De la historia Pero tremenda locura De juego Chaval Y es difícil El tema de los controles ¿De qué nuevo enredo se trata? Estáis muertos Guardias Retrasos hombres Miran ¿Qué está pasando? Su majestad Soy el conte De Saint Germain Por supuesto Conte Qué placer veros De nuevo Mi rey ¿Y vos sois Madame? ¿Qué está pasando? Yo soy joven Supongo que tú no llegas a la partida Fantástico Llevo todo el día Esperado en este momento Te vemos asiento Pero su majestad Estos hombres son mis invitados Quizás son morros Y unete a nosotros Una orden ¿Qué está pasando? Más neta Ni debo aparecer Un libro de historia El soberano de Francia Luchando contra el león rojo El alquimista Y el joven cachorro ¿El león rojo? ¿Quién es ese? ¿Cómo? ¿Magregor no lo ha contado? No es nada Yo, por favor Hablad, madame Durante los disturbios de Escocia Los ingleses contaban Como un recurso inusual En la persona de William McGregor También llamaban león rojo Un fuerte 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 Rojo Bueno, gente Pues os voy a explicar Os voy a explicar Lo que me ocurre Y por qué motivo No voy a poder terminar el juego Salvo que no lo empiece Más atrás Que es algo que no me ha gustado De los juegos Es decir Yo he ido donando Mucho dinero Y aparte Bueno, he perdido Y luego la muerte Me ha quitado el dinero ¿Qué ocurre? Que llego a este punto Solo con 350 ¿Vale? Pero tengo que perder Tengo que perder Tengo que hacer Que ellos ganen ¿Qué ocurre? Cuando yo hago por... Yo Cuando yo por segunda vez Vais a verlo ahora Cuando yo por segunda vez Pierdo Es decir Podrían saltar Pero no La segunda vez Cuando yo por segunda vez Pierdo Porque si gano Me voy a la muerte Y la muerte me roba El dinero que he ganado Cuando yo por segunda vez No tengo dinero Para seguir apostando Y no hay manera Nadie No hay manera De conseguir dinero Ahora mismo En este punto Es un punto Es un punto Sin retorno En el que no puede Conseguir más dinero Por lo tanto Tienes que empezar El juego Casi de nuevo Para poder ver El final Cuando estoy ya A 10 minutos Del final Así que Os voy a explicar Esto para que veáis Que es lo que ocurre A ver si ahora no la lío ¿Vale? Os voy a explicar Que es lo que Ocurre Y lo voy a dejar Por aquí No voy a poder Terminar el juego Lo voy a terminar Pero lo voy a terminar Offline Porque la verdad Que eso me ha Jodido No os voy a mentir ¿Eh? Veis Yo ahora aquí Se la doy a este pavo Para que él gane Y para que pique al rey Por lo tanto Yo pierdo dinero Yo aquí pierdo Yo aquí pierdo 100 Y ahora me quedo Con 250 Cuando me dice Lo que tengo que hacer Ahora empiezan a hablar Sobre Eugene Que es mudo Que no tiene lengua Y él se da cuenta De algo Luis Hinto Se da cuenta de algo Entonces Ahora dice ¿Cómo es posible? Dice ¿Sólo tú El rey de reyes? ¿Podrás contestar A esa pregunta? ¿Qué hago? Yo ahora Apueste lo que apueste Aunque apueste El mínimo 200 Me voy a quedar con 50 Tengo que hacer Que el rey gane Con pareja de reyes ¿Vale? Es decir Yo ahora le voy a dar Le voy a dar Pareja de reyes Le voy a dar Pareja de reyes Voy a coger Voy a coger El otro reye El otro rey Ya tengo la pareja de reyes Ahora tengo que preparársela al rey ¿Qué ocurre? Que ahora yo Porto Empiezo a mover La pongo en su sitio Pongo el outjob Mezclo 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 Vuelvo a mezclar Y ahora ya la preparo ¿Vale? Mezclo Y preparo ¿Vale? Perfecto Ahora es fácil Ahora le pongo el inyong Y mezclo ¿Vale? Ya la tengo bien preparada Está ok Está verde ¿Qué ocurre? Ahora me voy a poner bien hecho Me voy a poner bien hecho Como que lo he hecho bien Me voy a quedar con 50 de dinero Y al ver que no puedo apostar más El rey se retira Gracias Ya creo que tenemos Que hemos tenido suficiente El rey se retira ¿Qué me ocurre? Aquí estoy en un bucle ya Tenemos algo importante que decir Os dice la McGregor Ahora ya entramos en un bucle En el que no se puede elegir No se puede elegir menú ni nada Directamente ahora McGregor me dice McGregor me dice Que por poco me engañáis Arrestad a este individuo Y me voy a la muerte ¿Qué pasa? Que si tengo mucho dinero En el caso de que yo hubiera elegido Haber ganado la ronda Contra McGregor Me hubiera puesto con Si hubiera apostado fuerte Me hubiera puesto con 800 ¿Qué pasa? Que cuando vuelvo aquí a la muerte La muerte aquí hace dos cosas La muerte aquí Si no tengo dinero Me da el dinero mínimo Para apostar Pero si tengo dinero Me lo pone en el mínimo Para apostar Por lo tanto Para mí Para mí ¿Veis? 50 me da 350 Pero si yo tuviera 800 Me resta hasta 350 Por lo tanto Por lo tanto Aquí Este es mi final de juego Así que Porque ahora entro en el bucle Que os he explicado En esta última parte Así que nada Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Llegáis a esta parte Con mucho más dinero ¿Vale? Porque si no O no donéis tanto No lo sé la verdad Pero aquí llegando Con tan poco dinero Entramos en un bucle Que no podemos salir Por lo tanto Este parece que es Uno de los posibles finales Así que nada Nos vemos en los próximos vídeos Gente Espero que os haya gustado Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Gracias!